¿Y quiénes serán miembros de esta comisión? Vamos a verlo, venga, ahí está. Comisión encargada de encaminar la reforma de la justicia. Se trata de 10 notables que conformarán la comisión. Cuatro de ellos confirmaron para ser parte del equipo encargado de diseñar las transformaciones en la justicia boliviana. El trabajo de la comisión empezaría el 3 de diciembre. Siguiente. Ahí lo tienen ustedes. Eduardo Rodríguez nació en Cochabamba el 2 de marzo de 1956. Fue expresidente del país entre 2005 y 2006. Expresidente de la Corte Suprema de Justicia en 2005. Exagente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el caso de la marítima. Y ex embajador de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos. Otro. Ahí está José Antonio Rivera, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. Mágister en Derecho Constitucional en la Universidad Simón Bolívar. Abogado constitucionalista, catedrático titular de Derecho Constitucional en la Universidad Mayor de San Simón. Profesor de posgrado en varias universidades bolivianas y autor de libros y ensayos sobre Derecho Constitucional y Derecho Profesional Constitucional, así como también de Derechos Humanos. Siguiente. José Luis Rodríguez Sardán, nació en Chukisaca, rector de la sede central de la Universidad Andina Simón Bolívar entre el año 2011 y 2015. Abogado constitucionalista con formación en España, Costa Rica y Bolivia. Docenturario con 20 años de trayectoria y de experiencia. Asesor legal de la Presidencia en la gestión de Evo Morales. También fue declarado doctor honoris causa en filosofía de la educación. Carlos Alberto Goitia. Fue constituyente, ex constituyente, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos. Máster en Derecho Constitucional y Derecho Profesional Constitucional. Así como también en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar. Profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar de La Paz y Sucre. Profesor asociado de la UPB de la Universidad Privada de Bolivia. Licenciado en Derecho por la Universidad Católica Boliviana. Y director del estudio jurídico Goitia y Asociados.